Chataí Chataí Vuelvo a verte una vez más Así te canto desde lejos, pueblo mío Desde la orilla del rumoroso Paraná Tu verde campo y arroyo cristalino Cual suave brisa te refresca al pasar Tu bella escuela y colegio nos dan vida Y la parroquia es un lugar de amor y paz En el deporte es una cita los domingos En las canchitas de los parques se ven jugar A los amigos con su atuendo deportivo Y a las mujeres con su sonrisa sin par Chataí de norte en ti hay esperanza Quizás mañana vuelva a verte una vez más Así te canto desde lejos, pueblo mío Desde la orilla del rumoroso Paraná Desde la orilla del rumoroso Paraná Objetivo교 Cendrí Sonido porache Sonido por Sincro Sonido por